Papá, ¿por qué manejas moto si pudieras ir más seguro en carro? Hijo, he aprendido mucho de la vida manejando mi moto, tanto que se ha convertido en una manera de vivir. Manejando el moto aprendí que la vida es muy corta, y la debes disfrutar al máximo. Las personas nos creemos inmortales, no porque pensemos que una bala no nos va a matar. Nos creemos inmortales, porque no estamos conscientes que hoy podemos morir. Entonces, dejamos de decir te amo a los que queremos. Dejamos de dar el máximo en lo que hacemos. Dejamos de hacer las cosas importantes. Cuando manejo mi moto, estoy consciente de mi fragilidad. Cuando estás consciente de eso, no dejas tarea por hacer, sentimiento por compartir, gracias que da. Tenemos muchísimas cosas que agradecer, pero por pensar en lo que nos falta, dejamos de ver todo lo que tenemos. Manejando mi moto aprendí a vencer mis miedos, por grandes que sean. El deseo de vivir al máximo cada día, me ha llevado a vencer mis más grandes miedos. Los valientes no somos valientes por la ausencia del miedo, lo somos porque aun que tememos, no permitimos que el miedo nos domine. Manejando mi moto aprendí que la vida es como un viaje. Algunos viajan en carro yendo del punto A al punto B, lo más a prisa posible, donde lo importante es llegar a la meta, terminar una carrera, comprar una casa, llegar a viejo. Y en la búsqueda de la meta, olvidan ser felices en el proceso. Cuando viajas en moto, lo importante no es tu destino, lo importante es el viaje, disfrutarlo. A veces no quieres ni llegar, de tanto que disfrutas el viaje. La vida debería ser como un viaje en moto, en donde lo importante es vivir la vida, y no llegar a viejo. Si vas a estudiar una carrera, lo importante es disfrutar los estudios. Si solo te interesa el título, te perderás de lo importante. Estarás dispuesto a copiar o hacer trampa, pues lo importante sería el título y no aprender. Si quieres comprar una casa, lo importante es disfrutar haciendo el dinero, ahorrando, disfrutar el proceso. De otra manera se te va la vida privándote de pequeñas alegrías, pues lo único importante sería comprar la casa y no cómo la compraste. En cada meta que te pongas, eliges ser feliz en el proceso de alcanzarla. Al viajar en moto, disfrutas cada kilómetro, los microclimas, los aromas, el viento en tu cara, el águila que vuela a tu lado, los amigos en el camino. La moto es el pretexto perfecto para hablar con extraños, y a veces, de vez en vez, hacer amigos para siempre. Cuando viajas en grupo, todos somos responsables de todos. Nos cuidamos, nos apoyamos, nos esperamos, nos convertimos en familia. Quizás por el hecho de saber que la vida es frágil y el que todos estamos conscientes de ello. Los lazos de amistad son más fuertes. No se trata de ser imprudente o desafiar al destino. Quiero vivir muchos años, llegar a viejo, pero quiero haberlos vivido al máximo. A veces nos arrepentimos más de lo que no hicimos que aquello que intentamos y nos salió mal. Todos compartimos un mismo destino. Todos vamos a morir. El problema es que no sabemos ni cómo ni cuándo lo que nos hace temerosos. Vemos la muerte a nuestro alrededor y eso nos atemoriza, nos paraliza. Cuántas cosas deja uno de hacer por miedo. A veces la vida es muy dura, te golpea, te pone de rodillas, te hace cuestionarte hasta la existencia de Dios. Los problemas llegan a ser abrumantes. Cuando me subo a mi moto, olvido las envidias, las personas que me desean mal. Me olvido de mis deudas y mi urgencia por pagarlas. Es solo el momento estar atento al manejar, disfrutar el trayecto. Tan pronto apago mi moto, enfrento la vida con energía, con fuerza, con felicidad. Mi moto no hace la vida menos dura, pero sí me permite enfrentarla con buena cara, con ánimo, dispuesto a salir adelante, sin importar las adversidades, sé que podré enfrentarlas. Manejando mi moto puedo ver la grandeza de Dios y lo pequeño que somos. El mundo gira sin ti. Somos pasajeros en este viaje llamado vida. El mundo continuará después de nosotros, casi como si no hubiésemos existido. A menos que dejemos un legado. Y para alejar un legado, debes trabajar por los demás, por tu familia, por tus hijos, por tus vecinos, por tu ciudad, por tu país. En medio de tanta belleza no pudiéramos existir sin un propósito. Al viajar comprendí que todos somos hermanos, que Dios nos creó iguales. Sangre roja circula por nuestras venas sin importar tu raza, tu religión, tu sexo, tus creencias. Todos somos hermanos. Compartimos un mismo destino. Habitamos la tierra. Todos somos habitantes de este mundo. Desde el ave que vuela, el perro que ladra, todos somos importantes en el equilibrio de la tierra. También al viajar en mi moto, comprendí que todas las personas poseen grandes tesoros, forjados con las experiencias y problemas a los que se enfrentaron. Esos tesoros son historias, conocimientos, aprendizajes, un café, una sonrisa, un saludo nos permite descubrir esos grandes tesoros. Lamentablemente, con frecuencia, no nos damos el tiempo para dedicarle un momento a las personas que nos encontramos, lo que deja esos maravillosos tesoros sin descubrir. La vida misma es más sorprendente de lo que pensamos. Querido hijo, intentaré dejarte un mundo mejor que el que recibí. Daré lo mejor de mí para ti. De vez en vez correré algún peligro, con valor, con inteligencia, sabiendo que ese riesgo es necesario y que prefiero vivir un año de plenitud que sin cuenta de aletargamiento. Hay algo de egoísmo en mi razonamiento, pero me cuesta ser felices a los que me rodean si yo mismo no soy feliz.